Este segmento llega a ustedes como una cortesía de Camugas, Avenida Pedro Rivera, al lado del Puente Camú, La Vega. Galón por galón, nadie te da más. Este es un breve de La Vega Noticias. Las imágenes muestran a dos hombres, los cuales, haciéndose pasar como agentes policiales, asaltan un hombre. Este hecho ocurrió en las proximidades de la Plaza San Bill, en la avenida John F. Kennedy. El que aparece con los grilletes es la víctima, que gracias a Dios aparecieron los policías de verdad y lo pusieron tras las rejas. La Vega Noticias, para estar realmente informado.